Strabababababerry, Strabababababerry, Strabababababerry Shortcake Había una vez una hermosa niña con algo especial Compartir amor con todos sus amigos será su ideal Cada vez está mejor Es divertida y dulce Strababababerry Shortcake Como un pastel de fresa Strabababababerry, Strababababerry Shortcake Strabababababerry, es divertida y dulce Strabababababerry Shortcake Como un pastel de fresa Strababababababerry, Strababababababerry Shortcake Rosita Fresita Rosita Fresita